Amigo, estamos aquí con una de mis consentidas, de mis favoritas, la única, Carmen de León, ¿cómo estás? Ay, lo tengo que agarrar, lo agarro yo. Oye, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hace un año que no te veo. ¿Un año? Ya, casi un año, ¿no? No, ¿qué un año? ¿Un año? Qué fuerte. Mira, y me has estado sorprendiendo porque sacaste pasado, y luego dije, there's no way she can top that, luego sacas mariposa, and then, ahora con Bésame Bonito, háblame de esta canción. Cuatro de marzo. Cuatro de marzo, Bésame Bonito, pero ¿de cuál te damos? Pues me diste tres. Háblame de las tres, empezamos con Mariposas, que es una de las más recientes. Ok, Mariposas es una canción súper especial para mí, porque la escribí sobre alguien que me gustaba, pero no sabía cómo decírselo porque tenía novia y yo, ajá, la que cuernos, pues yo no quería ponerle, o sea, no quería ser el cuerno de su novia, pero a él también le gustaba yo y nunca me lo dijo, entonces yo le escribí la canción y se la envié por WhatsApp, o sea, se la envié por WhatsApp, y le dije, esto es para ti, me dice, ¿qué canción tan cool para quién es? Y yo, no, o sea, más explícito de la canción no puede decirlo. ¿Y le explicaste? Le dije, mira, me gustas, mira, me importa una, no, no, me importa, pip, que tengas novia, mira, yo ya no aguanto más, yo necesito estar contigo, y entonces le di esa canción y es su canción favorita ahora mismo. Pero somos amigos, ya. Amigos. Porque ya se pasó de la línea, pues ya hubo un tiempo de que, bueno, por aquí, o sea, tienes este tiempo para empatarte conmigo. Time's up. Time's up. Yo no espero, yo no espero. Eso no se espera. No, no, para nada. Y entonces, ahora con Bésame Bonito, ¿es para la misma persona o para ir con...? Otra, otra, otra persona. Yo y que voy saltando de flor en flor. No, pero, este, en verdad lo hice como más general, tipo, sí me pasó algo, pero siento que es una, una canción que te puedes identificar de cualquier forma, tipo, yo lo hice por, por alguien que me quería mucho y yo le hice daño, y después, tipo, quería volver con él y no, no, no se pudo, pero yo siento que, bueno, yo se la mostré a mi, a mi tía una vez y me dijo que, que ella siente como que, que quiere volver a su país, como que se recuerda a su país, como que, que, no sé, es como que se, se, te puedes involucrar y identificar de todas las formas, que caloras, de todas las formas te puedes involucrar y identificar y, y es una canción para cortársela de las, pues, es increíble. Y creo que esto es lo que a mí y a muchos de tu público le encanta, porque, pues, ¿Te lo escuchaste? Sí, ya escuché esta, pero ahora que mencionas esto, de que tú la puedes hacer la canción tuya, ¿no? Y eso mismo hiciste con Cafecito, ¿recuerdas? Que te encanta esa canción. No, es que, no, esa canción, Cafecito, sí, también lo mismo, lo que pasa es que, creo que en esa, yo creo que es más obvio que sobre amor la que saco ahorita, porque Bésame Bonito es así, el país te va a besar bonito, o sea, no, pero, pero sí, yo creo que la gente se lo puede identificar como quiera y yo lo hice y cada vez que la canto la siento yo como algo que me pasó a mí, pero me encanta que la gente, tipo, diga, ¿sabes qué? Esto a mí me pasó, o esto, tipo, me lleno al alma, ¿sabes? Tipo, eso es lo que yo estoy, es mi meta, que la gente lo sienta, sí. ¿Para cuándo viene ese primer álbum? Porque yo ya estoy ansioso de que venga. No sé, no sabemos, pero mira, aquí voy a estar, ya, es que, o sea, va a ser, tipo, it's gonna be like, una canción, otra canción, otra canción, y después ya, obviamente, todo el álbum, pero lo voy sacando poco a poco, y creo que, Babe, ¿cuándo viene el álbum? Como en junio, por ahí, por ahí, pero lo que pasa es que, there's gonna be songs, singles coming out, y después en july viene el mero sencillo, mero, ¿viste? No es sin nombre. El focus track. Ese track, bro, it's in English and Spanish, and it's, like, that has to come out. Now! I'm like, I don't know, like, now! ¿Has estado produciendo mucho y componiendo mucho con Khalil Dandy? ¿Vienen más canciones con ellos? Todo mi álbum es con ellos, con Mauricio Andrés, todo lo hice con ellos, y ellos son los executive producers del álbum. Y la canción con Pity ya no se dio, I Lost Hope. Va a haber una con ella, pero otra, o sea, no es como, íbamos a hacer el remix de pasado, ella envió las voces y todo, pero no sé lo que pasó, nunca se sacó. Ella es increíble, yo la amo demasiado. Pity te amo. ¿Qué más sigue para ti, Carmen? Ya para terminar. ¿Qué, qué? ¿Qué más sigue para ti? O sea, sabemos que viene felicidad. Paz, música, shows, shows. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí estoy. En Monterrey tengo uno, en mayo, es un festival, y yo soy la única venezolana y la única mujer. Headliner es Maluma, like, the one that's going, like, on top. Y yo soy la única mujer y la única venezolana, entonces, I'm proud of that. Bueno, te pido un saludo a Espacio, por favor, invítalos a que estén atentos a esta canción, Besos Bonitos, que ya pronto sale. Como no escucho, Besos Bonitos, no es broma. Pero vayan a escuchar Besos Bonitos cuando salga, 4 de marzo. Les envío un saludo a todos mis amigos de Espacio Life. Un beso muy fuerte, Carmen de León. I love you, and I love you, and I love you, and I love everyone